Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor en México. Los servicios digitales financieros son una gran oportunidad para la población, especialmente para la población más marginada, para tener una cuenta, para acceder a un crédito. Ahora se requiere que la autoridad vigile que los créditos, los contratos sean muy claros para el consumidor y que sean justos para que puedan realmente servir a la equidad, a la justicia. Y no ser una forma más de engaño a la población consumidora.